Hola Onis, muchas gracias por platicar con Local en este diaporama con esta serie increíble de imágenes. La serie se llama Undercover y justo esa traducción que tienes en el documento al traducirlo como de inglés a español habla de esta falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo especialmente cuando crea una inquietud y creo que después de estos meses rarísimos de la pandemia como que pareciera que esta descripción de incertidumbre resume muy bien todo lo que estuvimos pasando. Quería empezar por ahí, como un poco sé que el título y la serie va y ya me lo platicarás como sobre esta parte de la corrupción y la arquitectura y el temblor en México, el temblor de hace un par de años pero creo que también puede tener una lectura que incluye más elementos con esta simple descripción de incertidumbre. Hola Diego, pues muchas gracias por invitarme a platicar con Local sobre mi proyecto más reciente, Undercover, un fotolibro. El proyecto se llama tal cual, así, Undercover Metáfora visual de la incertidumbre de vivir tras el velo de la corrupción con ese subtítulo tan largo pero me parecía importante poderlo subrayar y pues sí, efectivamente, como dices, creo que este proyecto tiene varias posibles lecturas y una de ellas, de las más personales, mías como autor tienen que ver con la vulnerabilidad mi propia vulnerabilidad, mi fragilidad, digamos como ser humano que, pues bueno, brotó a partir del sismo de 2017 en el que, pues, tomé conciencia de alguna manera muy personal de lo expuesto lo frágil y lo vulnerable que soy en la vida esto está ligado a otras cuestiones que son otros niveles de lectura del proyecto como es el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y la corrupción que existe en esta industria para el proyecto utilicé esta metáfora visual de los edificios que están cubiertos con telas negras por la ciudad y que pueden ser edificios dañados por el sismo o en construcción que precisamente ahí es donde está también una parte de la incertidumbre y que este velo negro que además, por otro lado, es muy poético son como unas esculturas anónimas por toda la ciudad sirve para hablar de esos actos que se hacen en lo oscurito ocultos encubiertos precisamente y pues bueno por ahí es por donde tomé el asunto para hablar de la corrupción que es un tema que me interesa ligado a otros temas como el desarrollo inmobiliario que es también una parte muy cercana a mi actividad profesional y pues bueno esta parte personalísima de la vulnerabilidad y mi fragilidad Gracias Onis pues le diste al clavo creo que esta palabra vulnerabilidad está como en el inconsciente colectivo de todos aunque por otras razones de alguna manera pero creo que está increíble poder pues como ver estas lecturas ¿no? de este tipo de sentimientos en el paisaje de la ciudad que además ha sido pues como terriblemente agredido por la corrupción inmobiliaria y también como que hay algo padre a mí me llama la atención de como que los temas no pasen tan rápido ¿no? como que justo en el momento del temblor estábamos todos como muy atentos y muy shockeados por lo que había pasado y como que poniéndole la lupa al tema de la corrupción inmobiliaria y luego pareciera que como que solito se va diluyendo el tema y de repente estos proyectos siento que sirven muchísimo para para volver a poner el foco en donde tiene que ir y también quería ver si nos contabas un poquito brevemente yo sé que el tiempo es reducido pero como en el texto del proyecto hay una parte que mencionas a Benjamin a Walter Benjamin y con esta parte de su inconsciente óptico ¿no? que es la capacidad de la cámara del ojo técnico para aprender en su inconsciencia lo que al ojo consciente educado en el dominio de la representación le resulta inaprensible el registro mismo de la diferencia del acontecimiento como que esta cosa que no sé si la interpreto bien pero de de repente nosotros vemos estos edificios tapados estas mantas negras estas esculturas involuntarias como dices y se nos van quedando ahí medio en el inconsciente y de repente las ves en serie en tu trabajo y como que te hay un click ¿no? no sé si hay algo de eso y si nos puedes contar un poco de eso pues sí digamos que la fotografía funciona como un mediador entre la realidad esta externa a nosotros en este caso a mí digamos en lo personal y cómo me relaciono con el mundo esta relación yo el estado desde que decidí usar la foto precisamente mediarla a través de la fotografía y la fotografía me ha como revelado ¿no? utilizando estas palabras muy de la fotografía me ha revelado un mundo muy distinto porque sí el hecho de mirar a través de este dispositivo mecánico te hace notar distintas cosas nuevas cosas cosas que estaban ahí pero que dejabas pasar y que en el momento del encuadre toman una relevancia y también lo que dice Benjamin es eso o sea la fotografía en sí misma el poder tener esta edición de la realidad digámoslo así enmarcada encuadrada permite que se fijen elementos objetos vivencias experiencias de una manera muy distinta a la que tenemos sin la mediación de este dispositivo y creo que eso es lo que hace un poco undercover estos edificios están por toda la ciudad y al momento de presentarlos representarlos de hecho al momento de representarlos fotográficamente se fijan de una manera muy particular en el inconsciente colectivo y se empiezan a notar o sea a mí me pasó con amigos y amigas que cuando vieron mi proyecto ellos empezaron a notar estos edificios es decir ya los habían visto estaban ahí pero ahora les brotaban de alguna manera distinta en su propia realidad y finalmente es muy fotográfico el proyecto undercover y me gusta mucho eso porque es este velo negro como puede revelar metafóricamente pues estos actos de corrupción esta incertidumbre esta vulnerabilidad de la que hablamos y estaría buenísimo que personas que conocieran el proyecto undercover después en su vida cotidiana vieran estos edificios los notaran y pudieran tener una reflexión y un pensamiento acerca de estos temas que toca undercover precisamente ahora creo que me gustaría ir un poquito más digamos a la parte que yo interpreto así como digamos como de posible denuncia del proyecto en el sentido de que me parece también como muy interesante viéndolo y viéndolo como chilango y en esta ciudad de estos velos negros en los edificios que podrían ser según entiendo y dime si estoy mal que podrían ser como velos de edificios que están reconstruyendo por el temblor de hace un par de años pero que también podrían ser edificios que están por terminar nuevos y que no sabemos en qué condición están digamos si tienen todos los permisos y todo está en orden como que hay algunos de las fotografías que como que pareciera que llegas a ver un edificio o nuevo o terminado o que está a punto de terminarse y de entregarse y por alguna razón no se ha entregado y que de alguna manera pues también te llama la atención a decir por qué lo están cubriendo si todo está legítimo cuál es la necesidad de que esté en obra y también con esta parte de la pandemia en esta primera etapa en donde pues no estaba permitida la construcción y luego poco a poco la fueron permitiendo y con el telón de fondo de que esta administración que ya lleva un par de años tengo entendido que paró todos los permisos de construcción todas las licencias todo lo que estaba digamos como encaminado le pusieron un hold y no sabemos si es para después este volver a soltar los permisos y las licencias y que todo este desarrollo inmobiliario siga como en el sexenio anterior que fue un desastre o sea como todos los edificios que fueron saliendo con todas las historias chuecas que hay y pues eso como saber si tienes digamos más información específica de esos edificios este y si crees que este esta forma como este ensayo fotográfico al final si tiene un impacto digamos en esta denuncia o en poner el ojo sobre estos temas inmobiliarios en la ciudad y claro como comentábamos el proyecto tiene distintas capas y posibilidades de lectura e intenciones una muy importante para mí era desde mi actividad desde donde yo actúo que es la arquitectura como fotógrafo de arquitectura poder hablar de la corrupción para eso utilicé esta metáfora en donde estos edificios están cubiertos con esa tela negra y que me remitía a esta idea de hacer cosas en lo oscurito pero bueno finalmente estas telas están puestas ahí por protección civil para evitar o minimizar los riesgos de que caiga material desde las construcciones pero ahí es donde está el asunto de la incertidumbre uno ve estos edificios cubiertos y no sabes si son edificios dañados por el sismo de 2017 y que van a ser derrumbados o que vayan a ser remodelados o si son obras nuevas y aún sabiendo que son obras nuevas en construcción no se tiene la certeza debido a la corrupción que el edificio cumpla a cabalidad con los requisitos y con el reglamento de construcción yo sí sé exactamente de cada uno de los edificios si están en construcción si son dañados por el sismo a través de estas investigaciones periodísticas localicé varios en donde se sabe que hubo que incurrieron en actos de corrupción pero el tema no era nombrarlos y señalarlos sino precisamente hablar de la incertidumbre que genera el que todos sabemos que la corrupción impera también en este medio en la ciudad por otro lado la incidencia que pueda llegar a tener el proyecto estuvo planeado desde el principio la idea era que el proyecto el libro en este caso pudiera fungir como un pretexto para convocar a los actores alrededor de la construcción y de la ciudad como autoridades funcionarios públicos arquitectos desarrolladores vecinos y vecinas y que a partir de la reunión en torno al libro pudiera desarrollarse una reflexión y un diálogo sobre el tema de la corrupción y en un sentido más amplio de la ciudad ahora habrá que terminar de conseguir los fondos editar el libro y ver la manera de poder generar esta convocatoria que sea lo suficientemente amplia para poder representar a todas las voces de la ciudad porque a todos nos compete este tema no sólo como arquitectos constructores desarrolladores autoridades sino como ciudadanos Onis muchas gracias por platicar en este diaporama de local es muy corto el tiempo pero de todas maneras creo que pues nada como que pudimos conocer un poco más de este proyecto por último y por un nerd fotográfico como que tenía la duda de de qué pensabas de esta serie cómo la piensas en relación de un proyecto que termina editorial que termina en un libro o un proyecto que puede terminar este en el muro como como expo y y un poco ese proceso de decisión para terminar haciendo este libro que por cierto pues entiendo está en ese periodo como de de conseguir los fondos para producción y que nos puedes también pasar esa info para que la gente que esté interesada este lo pueda checar lo pueda apoyar y lo pueda conseguir gracias a ti diego por invitar y pues sí el tiempo es un tirano ni modo y pues mira undercover pretendía desde que lo inicié tenía la idea de que fuera un proyecto que tuviera una salida múltiple y variada integral en algún sentido que pudiera haber un libro que pudiera haber una exposición pero que también pudiera llegar a otras plataformas me imaginaba que tomando como pretexto el libro o la expo pudieran realizarse mesas redondas programas de radio etcétera que pudieran tomar el tema de la corrupción y del crecimiento de la ciudad del sismo de nuestra vulnerabilidad etcétera para poder hacer una reflexión conjunta y eventualmente poder ir encontrando salidas a esta situación tan terrible que nos aqueja como sociedad que es la corrupción la pandemia finalmente delineó el proyecto hacia lo editorial únicamente hacia el libro que es lo que estamos ahorita ya terminando por cuestiones logísticas básicamente la forma de trabajar fue a distancia lo estoy editando con Alejandro Cartagena un gran gran fotógrafo de Monterrey que también tiene un interés particular personal artístico sobre la ciudad y su crecimiento y visto a través de la cámara digamos desde un lenguaje fotográfico y de fotolibro sobre todo para Alejandro que es algo que también a mí me interesaba muchísimo el lenguaje del fotolibro utilizarlo y cómo poder abordar un proyecto desde esta plataforma de fotolibro la editorial es un editorial que está en Berlín que se llama The Velvet Cell y su catálogo y el interés de este editorial también está en la ciudad en el crecimiento en fotolibros y en lo fotográfico asociado a estas cuestiones de ciudad y arquitectura entonces se conjuntó aquí esta serie de intereses por un lado Alejandro Cartagena por otro lado de Velvet Cell y yo con el proyecto de Undercover que se está fondeando estamos a punto de cerrar la campaña de fondeo vamos en el 93% es decir quedan todavía siete libros de la edición especial de Coleccionista que es el libro que incluye un fine art print de una fotografía del proyecto una postal y la mención de la gente que apoye con fondeo en el libro un crédito especial el envío es gratis a todo el mundo y lo pueden ver conseguir y apoyar al proyecto en la página de velvetcell.com en la página perdón de alejandrocartagena.com ahí hay un apartado especial para Undercover para que puedan conseguir la edición especial de Coleccionista quedan solo siete libros y cerramos el 16 de enero espero que puedan apoyarnos faltan siete libros nada más ya que ya estamos a punto de llegar al 100% del fondeo y con eso haremos toda la imprenta y envío y ya eventualmente la comercialización del libro ya los mantendré al tanto de cómo avanzamos en eso y pues muchas gracias por el espacio espero que podamos seguir platicando de proyectos fotográficos de la ciudad y de temas políticos que a todos nos aquejan y nos cruzan y nos atañen un abrazo a todos y muchas gracias por escuchar y por el espacio